Diamantito Diamantito Oye Trolli, vamos a jugar Ahora tengo que trabajar Me cansé De tanto tiempo esperar Quiero jugar Venga Trolli, vamos a jugar Ya te he dicho que hay que trabajar Siempre igual Solo quiero jugar Wow, wow Vamos ya, buscar diamante Busca ese palo, lo tienes delante El palo no, me gusta lo brillante Vámonos ya, eres estresante Diamante y lichu 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 Tesoros y riquezas a mi alrededor Batallas contra un zombie mordedor Un montón De huesos en el comedor Wow, wow El papel no se come Mike Glotón Perro soñador sin solución Hey Raptor Esto es una prisión Yo quiero Surcar el mar con tan solo un bote Poe Trepar la cima de ese monte Sobrevolar un mundo impactante Y encontrar en la mina diamante Mike Calma ya Luego es el paseo Si no me sacas ya Aquí mismo me meo Nos ven niños Vinagrito feo No hay quien se esfuerce con vuestro jaleo Diamante y lichu Diamante y lichu Diamante y lichu Diamante y lichu Diamante Salgamos ya a buscar diamante No conformarnos con lo que hay delante Mi corazón está palpitante Vámonos ya Es emocionante Surcar el mar con tan solo un bote Poe Trepar la cima de ese monte Sobrevolar un mundo impactante Y encontrar en la mina diamante täll